De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Estamos fascinados en este comienzo que hicimos ayer de este nuevo mes La nueva oportunidad de seguir avanzando, de seguir mejorando Gracias Señor, veíamos ayer como la oportunidad de mirar hacia atrás Que hemos hecho, no quedarnos en la amargura Sino que sencillamente ver otro tiempo para mejorar ¿Y qué es lo mejor? La palabra La palabra del Señor, su luz, que a través de ella Le va mostrando donde estoy bien, donde estoy más o menos Donde estoy malito Y veamos hoy día en Éxodo En Éxodo 15 Es el Éxodo, el libro Que comienza la Biblia Comienza la historia del pueblo de Dios Veamos que nos dice hoy día A esas personas que dicen No, viejo Mira lo que dice Mi fuerza y mi refugio es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mi Padre Yo lo ensalzaré Palabra de Dios Yo aquí cuando lo leo y cuando hablo con Él Que dice Él fue mi salvación Él fue, Él es y será mi salvación Eso es lo que tenemos que tener hermanos queridos Clarísimo Que mi fuerza y mi refugio es el Señor Lo decían allá en ese tiempo Moisés, Abraham, Jacob Y salieron siempre adelante Porque confiaban en Él Y vivimos el desastre que pasaba Cuando se revelaban ¿Ya? Entonces Y por eso Yo lo lavo Lo bendigo Lo agradezco Cuando tú eres agradecido Cuando te regalan algo Cuando te dan algo Tú eres agradecido a esas personas Bueno, ¿y cómo no vamos a ser agradecidos? Entonces Yo les recomiendo que Cuando Oren ¿No es cierto? Y Dialoguen con el Amado Y Digan Él fue mi salvación Él es hoy mi salvación Y Él va a ser mañana Siempre cuando ande por aquí Cuando ande por allá Él Confiar Seamos humildes No nos dejemos llevar ahí por el Ah Por las sirenas de las luces Ahí fulgurantes Que nos pone el mundo Por un momento Y lo seguimos a ellos Y después Sí, el mundo me da Yo le he dicho Como me dicen a mí No, la vida El mundo Te lo da las cosas Trini Que tanto el Señor Bueno ¿Y quién nos da la vida? El Sputnik por ahí Ah, un cometa La vida Es el Señor Que Él vino a dar la vida Y Él dijo Yo soy la vida Soy el camino Soy la verdad Él nos vino Y nos dejó Váyanse por aquí Hagan lo que quieran Yo les muestro Por ahí Que están equivocados Y ahí está el camino Ya, ya Tienen que llegar Al final Ahora, ¿cómo llega? Él vino Para mostrarnos El camino En el amor Así que ¿Qué vamos a decir? Que Él Fue La salvación De los otros Fue la salvación De los otros Pero hoy Es la salvación Tuya Mía Y que Mañana También va a ser Nuestra salvación Jesús En ti confío Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me diga El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente Eternamente Santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente Eternamente Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan Que me digan Que me digan En alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente Eternamente Santo Yo quiero aprender A verte A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente Santo Eternamente , Y , x , x , x , x , x x , x